La inminente llegada La inminente llegada del Niño Costero a nuestro país, vaticinado por los expertos para inicios del 2024, demanda un trabajo articulado entre las instituciones para mitigar sus efectos en la población. En atención a esta problemática nacional, el Congreso presenta Unidos ante la violencia de la naturaleza Fenómeno El Niño, destinando todos sus esfuerzos en informar a través de todas sus plataformas de los acontecimientos generados por este fenómeno climático en cada zona del país, con el fiel compromiso de mantener actualizada a toda la ciudadanía, en particular a la más vulnerable. De acuerdo a las últimas estimaciones del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, en FEN, el nivel de alerta para el Perú se encuentra en un escenario moderado. Sin embargo, la representación nacional ha venido y seguirá atento al desenlace de esta problemática en costa, sierra y selva. Los congresistas de diversas bancadas durante la semana de representación han asumido el compromiso con la población de su región de gestionar acciones en aras de contrarrestar el impacto del fenómeno del Niño Costero, ahí donde se necesita. De esta forma, el Parlamento nuevamente se pone al servicio del Perú para afrontar de manera conjunta uno de sus momentos más complicados generado por la violencia de la naturaleza. Gracias por ver el video.